¿Cómo han pasado unos años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que paramos Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vivimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fa noche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Hacer que pase lo nuestro Nada es lo nuestro Nada nos va a separar Que le Trail sea al ser Encherido Y en secreto u Como han pasado unos años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue noche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vivimos por entero Y el secreto murmurado Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue noche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y el secreto murmurado Y el secreto murmurado Que han pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Que es el secreto murmurado Te quiero Gracias por ver el video.